A los que nos gusta la música, digamos, es muchísimo, es muchísimo, yo lo escuchaba mucho y a mí me pasó algo similar a lo que lo pasó a él, yo, digamos, tenía cuestión de edad, yo escucho el coraje de un libro, el primer libro que me compré sobre él fue el libro, él llamaba Ocerte Macri, ¿no? No, 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 no. Gracias.